Por el mundo reuniría en la vía Villegas. Licenciado Enrique Vargas de Villar, Presidente Municipal de Huizquilucan. Señora Romina Contrero de Vargas, Presidente del VIL de Huizquilucan. Señora Moisés Romano, Presidente del Comité Central de las Comunidades Mundias de México. Señora Maxelman, Presidente de la Comunidad Alianza Montesinaí. Señora Débora Coen de Salame, Presidenta de la Fundación Alberto Salame. A mi señora Madre que nos acompaña el día de hoy. Amigos de los señores de comunicación, distinguidos invitados, señoras y señores. A nombre del Consejo de Administración del Grupo Bosque Real, es motivo de especial satisfacción recibirles en esta ocasión tan memorable. El día de hoy donaremos dos terrenos de aproximadamente 25 mil metros cuadrados cada uno a la Iglesia Católica y a la Comunidad Montesinaí, para la construcción de dos centros comunitarios. El terreno donado a la Comunidad Montesinaí quedará en memoria de mi hijo Alberto Salame. Este es un hecho inédito en los anales de desarrollo inmobiliario de México. Y motivo de orgullo para quienes conformamos la gran familia Bosque Real. Desde la fundación misma de este complejo residencial, se tuvo en mente el proyecto de construir un espacio ecuménico que diera cabida a las principales creencias religiosas y a los anhelos espirituales de nuestra sociedad. El arquitecto Pablo Fontanet, que en paz descansa, a quien nos rendimos un homenaje de cariño y de admiración, fue un activo promotor de esta iniciativa. Y de hecho, hasta el día de hoy, basados en su inspiración, es que esta organización se pudo hacer realidad. Este es un gran día para recorbarlo y reconocer la visión que siempre imprimió a sus proyectos. Su legado sigue vivo entre nosotros, Pablo Quería. Grupo Bosque Real ha donado estos terrenos al municipio de Busquiluján. Y este a su vez recabó la autorización de la legislatura que está en proceso del gobierno del estado del señor gobernador. Y con su beneplácito, señor gobernador, para que los predios sean entregados a perpetuidad a ambas autoridades religiosas. Agradecemos de antemano al señor gobernador, don Rubíel Ávila, y al señor presidente municipal, Enrique Vargas, por el apoyo que han brindado a esta iniciativa. Que hoy, convalidan con su amable presencia en este acto. Esta donación dará un sello único y de valor muy especial al desarrollo que estamos construyendo en Bosque Real. Bosque Real será pionero a nivel internacional en contar con un espacio común para estas dos importantes religiones, sumadas a la existente de nuestro amigo, el arzobispo Chodraui, que paz descanse, que ha marcado de manera más que significativa el carácter y la manera de ver la vida y el mundo de la civilización occidental. Desde Whisky Lucan enviaremos un poderoso mensaje de tolerancia, de rechazo a cualquier forma de discriminación, de libertad de credo y de pensamiento, y no menos importante, de construcción de comunidades unidas en torno a valores y principios morales que fortalezcan nuestras convicciones éticas y la necesaria solidaridad que debe imperar entre todos los mexicanos. En Bosque Real estamos resueltos a construir un espacio integral que no solamente reúna las más altas especificaciones urbanísticas y de calidad en cada caso, en cada casa y en edificio, sino que concubre también una convivencia armoniosa con la naturaleza, optimice el uso del agua y de la energía, estimule la práctica del deporte, cuente con la mejor oferta educativa del país, como será el caso de la próxima apertura de la Universidad Panamericana aquí y desde luego que añade lo imprescindible y liberante espiritual que requerimos los seres humanos. Saludo con afecto al señor rector de la Universidad Panamericana, el doctor Rosario que nos acompaña. Por este conjunto de razones y a nombre del Grupo Bosque Real, tenemos la gran satisfacción y orgullo de formalizar la donación de estos terrenos a las comunidades católicas y judías en Bosque Real y a los habitantes de Huisquilucan de manos del señor gobernador, doctor Elviela Vila Villegas y del presidente municipal, Enrique Vargas de Villar. Señoras y señores, quiero aprovechar la ocasión en este gran día para felicitar a mi amigo, el señor gobernador, por esos seis años al frente del gobierno del estado, quien trabajó sin descanso para la prosperidad de todos los mexiquenses. Señor gobernador, mucho de lo que se está haciendo hoy aquí en Bosque Real es considerado que hoy es considerado el desarrollo más importante de América Latina, que es debido a su apoyo durante todo este tiempo, señor gobernador. Esto solo se puede lograr cuando existe voluntad política como la suya y capacidad empresarial. Señor gobernador, estoy seguro de que lo que le sigue lo realizará con la misma dedicación y humildad que lo caracteriza al señor. Muchas gracias y mucha suerte. Sabe bien que aquí siempre será su casa, señor. Amigos todos, quiero agradecer a las tan distinguidas personalidades el haber estado hoy aquí en su casa, que es Bosque Real. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Gracias.